¡Pasteleros! ¡Acérquense! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Cupcake Wars. Han estado aquí antes y saben que hemos hecho de todo en este programa. Desde convenciones de historietas hasta deportes profesionales. Pero ahora celebraremos algo incluso más loco. Hablo de Joe Gaba Gaba en vivo. Es la versión en vivo del monstruoso show televisivo Joe Gaba Gaba. Joe Gaba Gaba es un show para niños. Es colorido y sabroso. Y te dan ganas de comer a los personajes. Así que me gusta. Pero claro, este no solo es el show más popular de niños. También es uno de los destinos más codiciados de grandes famosos como Jack Black, el Ayagú, en fin. Cualquier gran celebridad que puedan imaginar. O sea, que cuando Joe Gaba Gaba en vivo comience la corrida de San Diego, uno de ustedes servirá sus cupcakes a celebridades, músicos y miles de fanáticos del show. Y como si estar con Muno, Fufa y las celebridades de Hollywood fuera poco, el ganador también se llevará a casa un premio de 10 mil dólares. Así es como funciona. Hay tres rondas de competencia. Luego de cada ronda, como saben, uno de ustedes será eliminado. El primer desafío se basa en el sabor. Como notarán, hay seis secciones de ingredientes. Uno para cada personaje de Joe Gaba Gaba. Para el amarillo Plex encontrarán calabacín y mostarda. Para el verde Broby tienen pepino y col rizada. Para el Muno Rojo, rábano y fruta del dragón. Para el azul Toddy, lavanda y azaí. El rosa Fufa tiene jengibre y atún. Y DJ Lance Rock tiene calabaza y melón. Su misión es crear un cupcake inspirado en uno de esos personajes de Joe Gaba Gaba usando al menos dos ingredientes de esa categoría. Para eso tienen 45 minutos. ¡Desde ahora! Había ingredientes extraños, como cangrejo azul y mostarda. Hay todo tipo de cosas extrañas allí. Oh no, hay muchos ingredientes. Tenemos que elegir algo que no sea tradicional, pero que sea llamativo. Una cosa que aprendí al estar en Cupcake Wars antes fue que los jueces quieren algo creativo. Así que pensamos en algo fuera de lo común, pero no demasiado como para hacer cangrejo azul y atún. La categoría verde tiene limas. ¿Por qué no hacemos un cupcake de lima? Está bien. La idea es usar la categoría Broby de sabores. Haremos un cupcake de lima. Cortas muy fino. Cortas el pepino y lo pones encima del cupcake de lima. Y sobre eso la crema de aguacate. Y lo terminas con otra rebanada de pepino. Increíble. Quería pelar el pepino de tal forma que reflejara el verde oscuro y claro de Broby. Para darle ese toque adicional. Los dioses de los cupcakes están de nuestro lado. Arrasaremos. Los niños estarían felices aquí. Sí, lo sé. Joe Gaba Gaba. Cuando vi la sección Muno, lo primero que noté fueron las fresas y cerezas. Así que decidimos hacer un cupcake de fresa con crema de vainilla y cereza. ¿Qué tal si los horneamos en conos? Queríamos que se vieran un poco mejor. Así que usamos un cono de helado y luego un mulo de fondant para decorar el cupcake. Es nuestra segunda vez aquí y tenemos que lucirnos. Será perfecto para los fanáticos de Joe Gaba Gaba. Quiero ver a Joe Gaba Gaba en vivo. Decidimos elegir al personaje Plex y sus ingredientes serán mango y limón. ¿Más mango? Muy bien, usaré más mango. Haremos un cupcake de limón con un mousse de mascarpone de mango, con crema de mantequilla de vainilla amarilla y un poco de azúcar morena para decorar. Ganamos la última vez y lo haremos de nuevo. ¿Qué tal este? Mira eso. Es hermoso. Nuestro cupcake se basará en el personaje Muno. Usaremos fresas y fruta del dragón. La fruta del dragón tiene un sabor fino y todo nuestro cupcake será fino y suave. Vi la fruta del dragón y pensé, es exótica. ¿Y qué niño no ama a los dragones? Nuestro cupcake será uno de fruta del dragón con fresas frescas en el centro, cubierto con crema de mascarpone, de vaina de vainilla y fresas frescas encima. Es suave y fresco, es bueno. Pasteleros Gaba Gaba, 30 minutos. 5 minutos. 5 minutos, rápido. Vamos bien. Que sea mínimo. Falta poco, date prisa. ¡Un minuto! ¡Ajá! ¡Casi terminamos! Es una locura. Vamos, terminemos todo. Estaremos bien. ¿No se ve hermoso? ¡Oh, no! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Se acabó el tiempo! No lo toques. Tal vez me excedí un poco con lo de mundo adulto versus mundo de niños. Y estoy preocupado. ¿Qué tal, pasteleros? Tenemos buenos equipos y eso me encanta. Bien, su misión era crear un cupcake inspirado a los coloridos personajes de Joe Gaba Gaba. Veamos cómo les fue. Ya conocen a Candice y a Florian. Conozcamos al juez invitado. Él ganó un Emmy y es el creador de Joe Gaba Gaba. Christian Jacobs. Hola a todos. Estoy contento de estar aquí. El cupcake que busco hoy es algo que represente Joe Gaba Gaba. Y eso es divertido, alegre y fresco. Brandon, ¿cómo estás, amigo? Muy bien. Dinos, ¿qué hiciste? El personaje que elegí en este desafío es Broby. Así que hicimos un cupcake de lima con una suave crema de mantequilla de aguacate. Y lo terminamos con medio trozo de pepino levemente salado arriba. Y pelamos el pepino de tal forma que se viera el verde oscuro y el claro de Broby. Sin duda es divertido, sin duda es fresco y sin duda es alegre. ¿Qué opinas, Candice? Creo que el cupcake es delicioso. Que la crema de mantequilla es buena. Y creo que el pepino es un toque bueno, pero como un todo, no sé si los sabores hacen muy buena pareja. Tu cupcake definitivamente es fresco. Y eso es lo que me gusta de él. Pero mi problema es que cuando probé todos los ingredientes juntos, el aguacate desapareció. Tu lima opacó al aguacate. Los niños no creen que el pepino es divertido, pero como padre, creo que es un gran ingrediente. Gracias, jueces. ¿Qué tal, Ron? Tú sigues. Nos inspiramos en Muno. Pensamos que sus ingredientes serían del gusto de un niño. Así que hicimos un cupcake de fresas con crema de cereza y vainilla. Lo pusimos en un cono de helado para que fuera divertido. Y también pusimos una paleta en él para que fuera alegre. Florian, ¿qué opinas? Hola, Ron. ¿Cómo estás? Este es un desafío de sabor. Hiciste suficiente al decorar el cupcake, pero entiendo todo tu concepto. Los sabores que elegiste son realmente ideales para un niño. Me convenciste. Gracias. Candice, ¿qué te parece el cupcake que hizo Ron? Creo que tu cupcake de cono de helado es divertido a un nivel único. Los niños en el show estarían absolutamente deleitados con esto. La crema de cereza y vainilla tiene un poco de sabor extracto, pero a los niños les gustaría y es perfecto para el tema de hoy. Gracias. Cristian. Me preocupó un poco la paleta, porque éstas se pegarían los asientos de mi auto al volver a casa desde el evento. Pero, en general, bien hecho. Muchas gracias. ¿Qué tal, Kevin? Hola. Tu turno. Primero nos inspiramos en Muno y el color rojo. Y lo que pueden ver es un cupcake de fruta del dragón. Lo rellenamos con ensalada fresca de fresas y fruta del dragón. Lo cubrimos con crema de mascarpone, con vaina de vainilla y una rica fresa fresca arriba. Tu cupcake es sin duda muy fresco. El único problema es que claramente sabe a cupcake de fresas y no a cupcake de fresa y fruta del dragón. ¿Floreen? Ustedes han estado aquí antes y sigo insistiendo y voy a decirlo otra vez. No se usan fresas frescas en un cupcake sin glasearlas. Las deben haber puesto no hace más de 20 minutos y ya se están secando. En cuanto a tu cupcake, fue arriesgado elegir la fruta del dragón porque esta fruta tiene un sabor verdaderamente suave. Pero, como la ensalada la tenía, pude percibirla y era realmente fresca. Sentí los dos ingredientes en mi boca. Me gustó. Gracias. Gracias, jueces. Steven, ¿qué nos traes? Yo me inspiré en Plex. Y lo que tienen enfrente es un cupcake de limón con relleno de mousse de mango, cubierto con crema de merenga amarilla y decorado con un poco de azúcar morena refinada para así representar algunos colores de Plex. Florian, ¿cómo le fue a Steven? Estoy algo confundido. Decidiste usar mango y limón y terminaste haciendo un cupcake de limón con un poco de sabor a mango cuando tendría que haber sido lo opuesto. No me parece bien. Candice, ¿qué opinas de este cupcake? Creo que tu mousse de mango fue una idea ingeniosa porque sin duda se siente su sabor puro y me habría encantado haber visto más de eso. De hecho, lo estaba esperando, pero todavía no logro descifrar la crema de mantequilla porque al verla es amarilla y asumí que ibas a ver a mango o a limón. Y me sorprendió que solo tuviera colorante amarillo artificial. Christian, el cupcake de limón es increíble, pero no lograste destacar bien la crema. Bien, chicos, dejaremos que los jueces deliberen. Los llamaremos luego. Pasteleros, su primer desafío era crear un cupcake sabroso basado en uno de los shows infantiles más queridos de todos los tiempos, Joe Gavagava. Con esos personajes dinámicos, música impresionante, colores e imágenes como inspiración, es difícil imaginar que una persona vaya a hacer algo que no sea realmente maravilloso. Sí, tuvimos un cupcake de lima y pepino que dejó a Candice esperando más, un cupcake de fresas que opaca la fruta del dragón por completo y, peor aún, una crema de mantequilla sin sabor alguno. Steven fue una decisión unánime. Estás fuera de Cupcake Wars. Irse en la primera ronda es vergonzoso porque ganamos la última vez y es extraño pasar de la victoria a una derrota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!